Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando Siempre que haya reunión, será mi opinión, la que en la familia de salte algún bardo No puedo acotar, está siempre mal, la vida que amo Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad, me pueden matar Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista Porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Me puede matar, me puedo matar Me puedo matar Gracias.